muchas gracias por ver yo soy Maylen y hoy te doy la bienvenida y vamos a hacer una brisa de mori si quieres saber cómo queda cómo se hace que necesitas bueno pues quédate y acompáñame a ver el vídeo mi dedito súper súper rápido no puedo enseñarte cómo va a quedar porque bueno apenas pues también el mío se está macerando y bueno los usos que le podemos dar a esta brisa es cuando te vayas a bañar al terminar de bañarte puedes hacer le vacías un chorrito y te haces un enjuague con esta con esta brisa o con este spray o esta loción para pues para sentirte más a gusto para aumentar tu energía de amor para ti misma para que al sentirte tú mejor proyectos otras cosas y bueno pues atraigas sentimientos y pensamientos bonitos de las demás gente para ti ya sea no vaya no me refiero solamente a nivel pareja no vamos a nivel de todo no vamos a suponer que tienes que hacer un trámite y necesitas no sé que te vaya bien ese día pues a lo mejor te lo pones para que las personas las que con las que convivas de ese día interactúen de una mejor manera contigo sobre todo es la energía la actitud la que traigamos es lo que más cuenta vaya es el hacer en sí la brisa como les puedo explicar es las frutas las plantitas tienen toda su energía pero cuenta muchísimo la magia que tú traes aquí y aquí entonces bueno eso también también es la puedes utilizar como un spray no es un perfume porque bueno no tiene esencias ni aceites esenciales todo lo que se va a extraer de las verduras de las frutas es esos aceites naturales para hacer la brisa sólo vamos a necesitar pues ya sabes un frasco de cristal si tienes un frasquito color amarga pues está bien y le vamos a añadir la canela rocéala porque así es más fácil que saque las los aromas y todas las propiedades no y las fresitas y la manzanita bueno entonces el ingrediente secreto que te había dicho en el vídeo anterior que vamos a ocupar pues es la hierbita que se llama toronjiles en otros países la conocen como melisa en méxico la conocemos como toronjil vamos a ponerle le voy a poner un poquito más de manzana para no desperdiciar la que ya tengo la 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 melisa o toronjil pues es considerada una hierba para el amor porque es es dulce tú la 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 hueles y y da un olor dulce y aparte relaja calma tranquiliza entonces es buena para el amor entonces sobre todo porque es como que endulza y bueno pues yo así la voy a dejar y para hacer la brisa voy a ocupar alcohol alcohol de alcohol de 96 grados del rojo si no llegaras a conseguir este alcohol puedes ponerle vodka o agua ardiente entre más económico mejor pues es la forma en que vamos a poder extraer mejor las propiedades y aparte no es tóxico no debes de ponerle alcohol del de farmacia y vamos a ponerle un 80 por ciento de alcohol y lo demás le vamos a poner de agua de agua destilada también la consigues en la farmacia vamos a mezclar un poquito entonces yo le voy a poner 80 por ciento de alcohol y 20 por ciento de la capacidad de mi recipiente de agua oxigenada porque quiero que que como trae fruta se se macere bien mínimo un 15 días ya es lo menos que lo puedes dejar para que se alcancen a sus propiedades a extraerlas el alcohol entonces mínimo 15 días pero de preferencia un ciclo lunar es decir 28 días y un mes o un mes más bien también lo vamos a envolver en un con un papel o algo para que este que no le peguen los rayos de la luz ni la luz solar menos pero tampoco la luz de las lámparas cualquier luz no entonces este pues bueno así nos va a quedar esta brisa te digo le puse 80 por ciento de alcohol porque quiero que no se vaya a malograr lo que trae adentro porque trae frutas pero también cuando ya esté vas a ver que que no va a oler tanto alcohol porque también le pusimos en la oxígena eso también es para que a la hora de que no la pongamos es no vamos a quedar con esa sensación pegajosa ya que es alcohol de caña y el alcohol de caña a fin de cuentas pues es un azúcar y cuando esté lista yo voy a hacer un vídeo con las cosas que tengo macerando para que veas como quedaron listas y bueno así esto es este nuestra brisa bueno este es el macerado que vamos a hacer para la brisa de amor y esta brisa puedes ocuparla no es un perfume de una vez lo aclaro no es un mist es una loción energética para que te pues que la gente te vea bonita te vea hermosa te vea atractiva atraigas a las personas igual y ahí puedes encontrar atraer una buena pareja para que tu energía esté bonita y no se resistan sobre todo a eso a tu bonita energía para eso es esta brisa la puedes usar también como una especie de body miss o de body splash porque para antes de que salgas también de tu casa como para sentirte más segura más atractiva más bonita vaya pero no va no es un perfume porque bueno no le estamos añadiendo nada extra todo lo que salga de ahí es el aroma de las frutas y de la de la especie de la especie que es la canela y de las hierbitas que es la melisa o el tronjil entonces bueno es para eso las frutitas y todas las cosas naturales nos dan su energía su buena vibra entonces es como podemos utilizarlas de esa forma entonces bueno también podremos utilizarla más adelante en algún otro preparado en algún jabón con algunas otras cosas así mismo el siguiente lo que vamos a hacer va a ser el oleato y bueno el oleato también lo podríamos preparar para vaya a utilizar y preparar para cuando necesitemos encender una velita o alguna situación como aromaterapia este este esta brisa también la podemos utilizar como aromaterapia por el aroma que va a ser que es bastante sutil pero también se podría utilizar como en el difusor entonces también podremos utilizar este de esa forma y el oleato que vamos a hacer mañana en el siguiente videito también lo podemos dar otro tipo de usos entonces bueno espero que lo hagas que te guste y cuéntame en los comentarios si te está gustando y si no pues déjame también un dislike se vale y bueno recomiendame suscríbete y bueno para que se pueda hacer un poquito más grande esta comunidad y pues quería preguntarte si por ahí tienes alguna duda algún comentario que hacerme pues déjamelo ahí en donde va en los comentarios y bueno eso sería todo muchísimas gracias por ver